Hola amantes de las plumerias, si aún no habéis visto el vídeo sobre las 7 curiosidades sobre las plumerias, os dejo el vínculo directo en la descripción. Aquí vengo con una segunda entrega donde hablaré de 5 curiosidades que creo oportunas mencionar en mi canal. Así que vamos allá. Curiosidad 1. La mayoría de cultivadores de plumerias ubicados en Tailandia, como por ejemplo Kukiat o Nui, suelen vender sus plumerias injertadas en modo V. Conocidas en inglés como Graft Plumerias, muchos de mis seguidores me preguntan por qué. ¿Por qué de esta técnica sabiendo que incluso deja visualmente una cicatriz en la base del tallo de la planta? La realidad es que está demostrado que este sistema tiene muchas ventajas y es algo que se aplica mucho, por ejemplo, en árboles frutales como los naranjos, pomelos o el manzano. La parte inferior del injerto o planta madre receptora suele ser un tipo vigoroso de plumeria blanca común con un sistema de raíces denso y fibroso. Por ejemplo, en la ciudad de Palermo, es muy común emplear de porta injerto una variedad de plumeria llamada incarnata, la cual estáis viendo en pantalla. El injerto es una alternativa al enraizamiento común de un esqueje y repito, es una forma rápida de aumentar el crecimiento y las posibilidades de supervivencia de la variedad. Sobre todo si se sabe que es una variedad que crece muy lento, como por ejemplo con el caso de la plumeria black purple. Un injerto se convierte en parte de la plántula a la que se ha unido y literalmente se convierte en el árbol principal con el paso de los años y con su posterior crecimiento. Existen muchas más ventajas que os contaré en futuros vídeos. Curiosidad 2. En el libro italiano sobre plumerias llamado Pomelia Felicissima, hay una curiosidad o técnica que a día de hoy ya es difícil de ver incluso en la ciudad de Palermo en Italia. La técnica se refiere a proteger las puntas de las plumerias con cáscaras de huevo. En el libro aparece esta única foto bastante curiosa. No queda claro si antiguamente estas cáscaras venían recubiertas en su interior de algún otro material para que el viento invernal no las dañase o retirase de las puntas de las plumerias que se buscaba proteger. Pero sí es cierto que este sistema protege las puntas de quemaduras causadas por el frío en invierno. Desde mi punto de vista puede ser práctico para una plumeria pequeña con pocas ramas, pero todo un dolor de cabeza si tratas de proteger un árbol adulto. Además habría que vigilar, repito, que el viento no retirase las cáscaras con el tiempo. Si tienes una plumeria plantada en el exterior, este sistema te podría interesar. Curiosidad 3. Una de las variedades botánicas de las plumerias es la archiconocida plumeria púdica, de la cual existe bastante información en internet. Pero, una variante o pariente cercano de la plumeria púdica muy difícil de ver en Europa lleva el nombre de plumeria caracasana. Yo conocí esta plumeria porque Kukiat tiene fotos de esta variedad en su cuenta de Flickr. Y aunque la flor y las hojas se parecen mucho a la de la púdica, en realidad son diferentes y en breve os contaré con base bibliográfica y técnica el porqué. La caracasana se describió por primera vez en las colecciones de J. R. Johnston en la ciudad de La Guaira, Venezuela, y fue en el año 1912. Tras muchos debates y discusiones entre expertos botánicos de la época se descubrió en especímenes vivos examinados en la naturaleza que la caracasana generalmente tenía hojas recurvadas que a diferencia de la púdica carecían del típico crecimiento columnar. Mientras que la púdica tiene lo que se llama en botánica hojas más panduradas, estáis viendo en pantalla las sutiles diferencias. Se descubrió además que la caracasana produce semillas fácilmente incluso en el clima de Hawái. Mientras que la púdica la producción de semillas es algo poco común. Así que no es raro que muchos podríamos confundir una plumería púdica con una caracasana. Quiero agradecer a una seguidora del canal llamada Arianna por enviarme los vídeos y fotos que estáis viendo ahora mismo en pantalla, ya que descubrió este ejemplar dentro del jardín botánico ubicado en el norte de la isla de Tenerife en Canarias. Yo mismo he oído y leído decir que su nombre proviene de la combinación de la palabra caracas, nombre la ciudad capital de Venezuela, y la palabra sana, de ahí el nombre de caracasana. No es algo que yo pueda confirmar al 100% a nivel botánico, pero existe un documento revelador en internet que estáis viendo en pantalla donde se menciona esta asociación de palabras. En la descripción del vídeo os dejaré los links a toda esta documentación. Curiosidad 4. En inglés se le conoce como sunburn o quemada por el sol. Un problema muy frecuente en zonas de calor extremo. La planta presenta estas manchas o quemadas a causa de la radiación solar más las temperaturas extremas. La curiosidad en sí radica en el tratamiento preventivo y curativo de cualquiera de vuestras plumarias si sufre una o varias quemadas por el sol. En grupos de Facebook veréis a personas emplear tubos de cartón, tipo los del papel de baño, para recubrir la zona afectada, y que ésta no siga creciendo y avanzando a otras ramas. Otros incluso ofrecen estos tubos de PVC de color blanco, que sinceramente podéis hacerlos vosotros mismos con piezas de tubos de fontanería como los que veis en pantalla. Deben ser tubos de PVC de color blanco y tener un grosor máximo de 2 milímetros. A modo de ejemplo estáis viendo en pantalla cómo colocarlos aquí en Barcelona. De momento las técnicas descritas hasta ahora afectarían la estética de la planta, así que os cuento más trucos como por ejemplo esta pintura que supuestamente repele los efectos de los rayos solares y espanta las plagas. Nuevamente esta pintura, una vez aplicada, el propio sol la seca a tal punto que empieza a agrietarse. Afecta igualmente y estéticamente a cualquier plumaria y viviríamos pintando el tronco y ramas de nuestras plumarias cada cierto tiempo. En mi opinión, ante el sunburn, lo mejor es comprar vendaje de protección especial para árboles y plantas. Hay muchas variedades en cuanto a materiales y colores. Finalmente existe un método totalmente distinto a todos los mencionados hasta ahora y el cual yo no he podido testar ni dar fe de que funciona. Pero se dice que aplicar un producto llamado lime sulfur o conocido como sulfuro de cal ayuda a crear una capa protectora en la zona de la quemada que haya sufrido cualquier plumaria y previene que la zona afectada siga avanzando a lo largo de una rama o incluso de todo el árbol. También previene que ciertas plagas depositen sus huevos o aniden en estas zonas. Curiosidad 5. En Centroamérica y Suramérica las plumarias reciben varios nombres que para muchos serían peculiares o que fonéticamente suenan raros. Por ejemplo, en Guatemala se le conoce como nícte de monte. Mientras que en Costa Rica se llama cacalojoche. En Panamá es la caracucha y en México recibe el calificativo de cacaloxochilt. En cambio en Nicaragua se le conoce con el nombre de Sacuanjoche y es la flor nacional de dicho país. Declarada como tal el 27 de agosto de 1971. Finalmente el color amarillo era sagrado para los mayas que disfrutaban de esta flor bajo un concepto divino y sagrado. Para los mayas el cartucho de semillas de una plumeria era de su total fascinación ya que de un único pedúnculo salían dos vainas. Lo cual era la representación simbólica de un principio vital común que da origen a dos géneros distintos, el masculino y el femenino. Y bien amigas y amigos amantes de las plumerias, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así por favor dejar vuestro pulgar arriba, suscribiros a mi canal que es gratis y además recordar activar el icono de la campanilla y como siempre os deseo salud para todos.